Los factores de riesgo cardiovascular en la infancia son el sedentarismo, la obesidad y la hipertensión. Estos tres factores van íntimamente relacionados ya que el paciente sedentario será obeso y a la larga hipertenso. Además, el paciente que es obeso, sedentario y hipertenso en la infancia lo será también en la vida adulta. Las dos formas fundamentales de evitarlo son la dieta sana, comer variado, frutas, verduras, lácteos, carnes, pescado, aceite y además realizar una vida activa.